Gracias a la Patricia, a nuestra flamante Miss España, que esté hoy aquí con nosotros, en nuestro ayuntamiento. Y yo solamente decir que acertamos bien, que el spot que vamos a ver ahora lo hicimos inclusive antes que fuera Miss España, con lo cual no solo la publicidad que va a tener ahora por ser Miss España, sino yo creo que la rentabilidad para el spot fue un buen acierto de la sociedad de desarrollo.